Duele Ver como parte el tren hacia el más allá Con los recuerdos más bonitos perdidos se quedará Duele tanto no volverte a besar Siento que la vida se me va El aliento me falta, sobran las palabras Yo sé que no volverás ¿Cómo pasó esto entre tú y yo? Si solo con mirarnos separa el reloj La pasión nos invade, no había día ni tarde en la habitación Entre tú y yo, si solo con verme pasar Tus ojos no mentían, me ibas a borrar Con tus labios besándome este amor tan grande se terminó Entre tú y yo hay amor ¿Quieres ofrecerme tan solo una amistad? Que te mire como si este amor nunca existió jamás Estás loco, eso nunca lo verás No sé por qué pasó, pero ya no hay vuelta atrás Mi corazón está roto y aunque se tarde en curar Siempre amanece, todo pasará Siento que la vida se me va El aliento me falta, sobran las palabras Yo sé que no volverás ¿Cómo pasó esto entre tú y yo? Si solo con mirarnos separa el reloj La pasión nos invade, no había día ni tarde en la habitación Entre tú y yo, si solo con verme pasar Tus ojos no mentían, me ibas a borrar Con tus labios besándome este amor tan grande se terminó Entre tú y yo hay amor Tío, de mí me lo digas Cheque, Dominicana, bachateando Dama Tío, de mí me lo digas Dama 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 Dama